Estamos viendo presentación A la banda Monsequenana Esquimamos Enfrente por el aplauso A los músicos de la danza Monsequenana Les vamos con un fuerte Enfrente por el aplauso Ellos quieren Ser feliz en sí Y en el pantalón Toda la paz Monsequenana Monsequenana Prueba Monsequenana 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 Con el mar Monsequenana ¡Gracias! Música 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 Música